Nosotros hace dos años que hemos perdido la escuela y gracias a la gestión en un primer momento de Carlos Ziplán, que ahora es legislador y ahora en trabajo en equipo con Rubén Ferreira, que ha tenido la posibilidad de gestionar mucho más conveniente en un tiempo menor. Ha comenzado la construcción desde el 22 de julio y en el mientras tanto seguimos en la casa prestada de Fabio Pereira. ¿Cuántos alumnos hay en este momento en la escuela? Nosotros tenemos una matrícula de nivel inicial, ninguno, en primer ciclo tenemos cinco niños. Tres de primer grado, una niña de segundo y un niño de tercer grado. Bien, bueno, mientras vamos recorriendo y conociendo, vemos una realidad que de a poco y con esfuerzo todos los días se va consiguiendo recursos, manos solidarias que se van sumando. Sí, eso fue siempre. La verdad que nosotros somos invisibles, pero hemos tenido gente muy visible, muy presente, instituciones de diferente ámbito, ONG, los mismos padres, bueno, la intendencia municipal, mis autoridades educativas. Entonces eso nos ha fortalecido como comunidad educativa y bueno, el resultado es que un derrumbe fue un tropiezo y seguimos en el día a día y los chicos son niños felices, la ruralidad tiene esa forma, ¿no? De que todo lo recicla y se supera. Y aplicamos la pedagogía de la esperanza, ¿no? Que los sueños se han hecho con esperanza y se hacen realidad. Pero es un grupo muy interesante porque en el día a día ven ahora la construcción de los albañiles y dicen, ya terminaron mi escuela, te dicen, ¿no? O sea, ese tiempo que ellos todavía no lo manejan, pero sí, esa emotividad que te llena, te llena y te fortalece, ¿no? Y bueno, agradecida por sobre todas las cosas a mi familia y a todas las instituciones, en especial a Fabio, porque generosamente no nos ha echado, digamos, al contrario, siempre tiene muy buena voluntad. Y ahora, bueno, la provincia, mis autoridades, toda la gente está muy contenta y a ustedes también, como yo les comentaba, ¿no? Esa cosa de poder compartir alegrías también, que eso es muy importante. Así que yo les agradezco. Y nos decías que, bueno, sos personal único, sos la encargada de acompañar a todos los chicos todos los días y también de una realidad que es muy diferente a las escuelas que conocemos, de ciudad, con niños que recorren muchos kilómetros para llegar, ¿cómo es cada día aquí en la escuela? Sí, los niños vienen, el transporte de ellos es moto y cuando hay mucho barro o el suelo es greda arcillosa, entonces quedan del otro lado de la barranca y vienen caminando. Y bueno, eso genera, son scout prácticamente, ¿no? Porque se ayudan entre ellos, a veces en el verano uno de ellos, dos de ellos venían en bicicleta, bueno, son muy pequeños, entonces por ahí está disponible la chata del patrón y los traen dos o tres. Así que todos los días llegan, ingresan a las 12 del mediodía y se retiran 16 horas. Con todo lo que genera un camino difícil, hay distancias de 10, 12 kilómetros que recorren y siempre vienen con alguna hermana mayor para esperarlos, bueno, pero no es impedimento. La educación en la zona rural es distinta, pero es muy importante, ¿no? Porque ellos también se esfuerzan y o por ahí te dicen, enseño te extrañé porque es sábado y domingo y bueno, te das cuenta que ellos tienen acá su espacio, ¿no?